El vampiro es un término que quizás muchos lo han escuchado. Los orígenes del vampiro no nacen en Transilvania como muchos creen y hacen referencia a lo que es el Drácula, el escritor irlandés Abraham Stocker. El concepto del vampiro va más desde la parte egipcia y justamente es la trascendencia de la vida, este símbolo que tiene el peso, el sincretismo de la sangre, de la inmortalidad, de la trascendencia del alma. Muchos asocian el vampirismo con el satanismo, con el luciferismo y de una u otra manera hacen referencia a la muerte de animales, el rapto de bebés o de niños. El vampiro es totalmente alejado de eso porque el vampiro es una criatura, es un ser literal porque se enfoca más en la figura literaria que en cualquier otra cosa que aparentemente pueden representar en televisión, en películas. El antiguo vampiro se denominaba mucho por lo que era su sexualidad, su fascinación con las mujeres, sus arqueotipos de seducción y también era un asesino porque el vampiro es un asesino, es un asesino romántico que seduce. Hoy en día, bueno, apoyado en las leyes que hay, apoyado en la cultura y en el término de vida. Tenemos mucho respeto y mucho afianzamiento con los humanos, por así decirlo, reconociendo la propia humanidad. Pero el vampiro siempre va a ser misantrópico, siempre va a tener ese odio, ese odio hacia su propia humanidad, hacia los humanos. Justamente ¿por qué? Porque es un ser destructivo, es un ser cancerígeno. En el mundo el vampirismo es una red, una sociedad secreta, por decirlo así, tanto como la Illuminati o tanto como los Rosacruces, los mazones, manejamos nuestros propios códigos, manejamos nuestros propios lenguajes. Es un camino, es una filosofía, es una doctrina que simplemente muchos la han buscado, es cierto, pero pocos realmente la encuentran. Los colmillos son un signo característico, al igual que de una u otra manera el caballo largo, las uñas largas, son símbolos característicos. Ya vas a encontrar, por ejemplo, la plata, que la plata para el vampiro es un símbolo de riqueza, no contrario al oro, porque el oro de una u otra manera se ve referenciado en el sol y el vampiro se ve adverso a lo que es el sol. El vampirismo siempre va a ser un enigma, siempre va a ser un misterio para muchos. Nuestra filosofía no se trata de cómo vivimos, sino de cómo nos ocultamos. El vampiro trata de pasar por ese siglo XXI lo más desapreciidamente posible. Aunque lo crean o no, hay dos clases de vampiros, que esto creo que es muy importante de mencionar. Estamos los vampiros cruzados y los vampiros psíquicos. Los vampiros cruzados somos los que, de una u otra manera, tenemos esta percepción de la sangre y manejamos la energía. El vampiro psíquico es aquel que simplemente te puede drenar con solamente darte la mano, tocarte o simplemente un leve pensamiento. ¿Esto lo puede hacer cualquier persona? Claro que sí, con simplemente entrenar, entrenar que la mente. Creo que el vampiro, más que causar temor, debe causar el respeto. Eso es la palabra. Debe causar respeto en su pleno y máximo sentido. El vampiro sigue y seguirá siendo un ser inmortal. El vampiro sigue y se queda totalmente tiesa. Ele sigue siendo evidente entant concerniéndose ahora. O sea, es un ser humano estaếca. Está posible?